México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón, donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. O sea, artista, solista de la música popular, chiquito como decimos allá en México, o sea, pequeño. Y bueno, los saludamos. Esteban, buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, gracias y ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias, muy bien. Cuéntame, un poquitito, ¿por qué la música popular? Pues la música popular me la inculcaron de pequeño, yo tenía nada más tres años de edad, tres años y medio más o menos, cuando yo le dije a mi papá que yo quería cantar, porque mi papá es cantante también, Jaiber Correa, él cantaba, él se subía a las tarimas y pues entonces yo le dije, yo quiero ser cantante, lléveme a las tarimas y él me dijo, a ver, cánteme, o sea, como para ponerme a prueba, si me entiende. Él me dijo y entonces yo le canté. Desde ese momento él como que vio el talento en mí y empezamos a llevar más la carrera artística. En este momento llevo diez años de carrera artística. Diez años de carrera artística, bueno, un capelazo ahí de un tema suyo. Esa niña. Esa niña, aviéntelo güey. Yo no encuentro la manera para expresarle todo mi amor, le intento una y mil veces y no es posible, me da temor. Le escribo una y mil cartas, versos que salen del corazón, pero no sé si ella siente lo mismo que estoy sintiendo yo. Esa niña me tiene loco. No sé cómo, pero la tengo que conquistar. Mire despacio y poquito a poco. Es un momento sé que me le voy a declarar. Guau, bueno, bonito tema. ¿Y es de tuyo o qué? Pues esta canción me la patrocinó un artista muy reconocido llamado Jason Jiménez. La letra es de un amigo llamado James Giraldo. Él me la regaló, pues a mí me gustó mucho la letra y la grabamos. Bueno, ¿y tiene video? Pues la verdad video no tiene, tiene uno sencillo. Hay que buscar un patrocinador, hombre, un llamado a todas las gentes para que nos apoyen. No estamos pidiéndole, digamos, colaboración, no, 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 apoyo. Al pollo, a la cultura, al arte. Es de ustedes, de aquí, de Colombia. Así que vamos a apoyar a Esteban para que hagamos un buen video, hombre. Un video profesional. Tenemos alianzas estratégicas con gentes. Y bueno, patrocinadores, vamos a conseguir a ver qué podemos hacer. Y de pronto aventamos para diciembre ese video profesional, ¿no te parece? Claro que sí. Bueno, Esteban, muchas gracias por haber asistido. Pero vamos a aventar la canción de todas maneras, la rolita. Claro que sí. Ok, ¿cómo se llama? Esa niña. Esa niña, solamente aquí, en Mexicalísima TV. ¡Vámonos! Yo no encuentro la manera para expresarle todo mi amor La intento una y mil veces y no es posible, me da temor Le escribo una y mil cartas, versos que salen del corazón Pero no sé si ella siente lo mismo que estoy sintiendo yo Esa niña me tiene loco No sé cómo, pero la tengo que conquistar Miré despacio y poquito a poco En su momento sé que me le voy a declarar Esteban Correa, canta con sentimiento Esa mirada tan linda y su forma de ser tan especial La hacen ver más bonita y que me enamore cada vez más Le escribo, le escribo cartas, versos que salen del corazón Pero no sé si ella siente lo mismo que estoy sintiendo yo Esa niña me tiene loco No sé cómo, pero la tengo que conquistar Miré despacio y poquito a poco En su momento sé que me le voy a declarar Uy, 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 qué tema espectacular Mira, mira, nada más Y bueno, para un niño de 13 años, ¿no, Esteban? Sí, señor Bueno, ¿dónde podemos conseguir a Esteban Correa, el artista? Número, por favor, del manager Representante de su señor padre Ja, Jaiver Correa Quien autorizó esta entrevista Por ser menor de edad, por supuesto Y bueno, que sea él el que atienda las llamadas De contrataciones, etcétera Claro que sí Me pueden ubicar en Instagram como Arroba Esteban Correa Cantante En Facebook como Esteban Correa Un número de teléfono es 313-725-0186 Con el indicativo de Colombia Bueno, Esteban Artistas así como Ya tienes 10 años de estar cantando Y yo creo que ya Te has tropezado, como dicen, ¿no? Con muchos artistas Como cuáles, por ejemplo Pues, como cuáles Sería con Juni Rivera Con Jason Jiménez Con Jesse Uribe Con Hemos estado con Luis Alberto Posada El Charrito Negro Franci Pipe Bueno Paola Jara No manches, güey Ya conoces más artistas que el güey de Jalisco, hombre Mira, nada más Bueno Este, muchas gracias Esteban Por haber asistido a esta Bonita entrevista Deseándole los mejores éxitos Abriendo las puertas del canal Mexicanísima TV Para que En cualquier momento Podamos desarrollar alguna actividad Y que sea Y pertenezca al canal Mexicanísima TV Y muchas gracias por Haber venido aquí hoy Eh, claro que sí Ya saben Esteban Correa Ex-participante de la Auskid 2019 Bueno Muchas gracias Bueno A mis oyentes Mis televidentes Hasta una próxima ¿Quién les habló? Uber Cardona El güey de Jalisco Mira nada más Hasta una próxima Bye, bye Somos Mexicanísima TV TV Búscanos en nuestras redes sociales Búscanos en nuestras redes sociales Búscanos en nuestras redes sociales Búscanos en nuestras redes sociales